Se llama Peregrina. Mujer en suelo maya, manto abierto, le temen los aluches, se rinden los jaguares a su paso, sus justas obsesiones se niegan los sedotes a calmar. Mujer que solo ama al meteorito que remueve su base de caliza, al viento que despierta las pirámides, la tinta derramada en el copón. Intrusa estas tierras de suelos de sandalias bendecidas, con sueños de arrasadas lejanías, mujer, viento y morral, a quien solo el sonido que encanta a las serpientes logra desconcertar. Mujer que solo haga la tinta hergea, del aire a la история, mujer, viento y morral, a quien solo el place la tinta her sendeados. Mujer que solo haya confianza que no haya loving quien rocking el sonido de la palabra con sueños, La uu, la uu, la uu, la ii, la uu. Gracias por ver el video.